No, 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 no. Pues eso es una especulación, a mí me parece que o es de mala fe o es desinformada. Nosotros ayer publicábamos que justamente en el proyecto de presupuesto se registró un incremento importante para el Estado de Colima. El día de mañana tenemos diálogos por la transformación, vamos a presentar de manera muy puntual en cada uno de los conceptos en los que se incrementa el presupuesto para el Estado de Colima según el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo, pero en términos generales estamos hablando de por lo menos 1.800 millones de pesos más para el próximo año 2023. Entonces yo insisto, a Colima le va bien con este gobierno de México, a Colima le va bien con López Obrador y la verdad es que me siento muy satisfecha porque también es muestra de cómo hemos mejorado en el Estado de Colima en recaudación, en hacer bien las cosas, en gastar bien el dinero y también de la confianza que se tiene en nuestro Estado. Falta un trimestre. ¿Qué está propuesto para este cierre de año? Bueno, presentamos hace unos días ya las obras que tenemos previstas para concluir este año, sin embargo todavía, e insistíamos, hacen falta algunas obras específicas que tampoco están contabilizadas en esos recursos presupuestales que son estas acciones adicionales que el gobierno de México autorizaba al Estado de Colima, sobre todo en infraestructura carretera. A mí me parece que vamos a cerrar muy bien en este sentido en Colima, con obras muy importantes, con inversiones muy importantes y sobre todo avanzando de manera muy significativa en estos pilares que para nosotros son fundamentales como salud y educación. Lo que tienes previsto de entrega de colivecas, que son computadoras, útiles y mochilas, ¿cómo va el avance? ¿Cómo lo tienes? Vamos muy bien, el objetivo es que durante el mes de septiembre podamos concluir al 100% con la entrega de estos tres programas y que de esta manera ya podamos cerrar en septiembre la entrega de colivecas, tanto uniformes, mochilas y útiles como computadoras. Gobernadora, ¿qué se va a hacer con los casi 10 mil niños que no fueron inscritos a ese ciclo escolar? ¿Habrá algo para poder hacer que regresen a las escuelas? Bueno, de hecho todavía no tenemos el cierre final porque se ampliaron los plazos para inscripción y entonces eso nos ha llevado a que tengamos muchas inscripciones fuera de lo que normalmente eran nuestras fechas límite y todavía sigue incrementando la cifra de niños que se están incorporando a las escuelas en estas semanas. Así es que haremos un corte de manera definitiva en este mes de septiembre para poder informar de manera específica. Lo que te puedo decir es que la matrícula creció de manera considerable en secundarias y que efectivamente se ha visto un decrecimiento sobre todo en preescolar. Creemos que tiene que ver también un poco con el tema demográfico, pero estaremos revisando si hay alguna otra razón fundamental o de fondo para que podamos en todo caso tomar acciones y poder motivar a que los chicos regresen a la escuela. Oye, pasado mañana está ya la fecha más importante en lo que es. A todos los jóvenes que estudien secundarias en escuelas públicas se les va a entregar. De hecho, en algunas secundarias hemos tenido el momento de las entregas. Niños que no se les entrega en ese momento porque se inscribieron después de que se hicieron las listas. Se hace un proceso especial con ellos y una semana después, a más tardar, se les entrega esa computadora directamente en sus escuelas. Desde pasado mañana es la fecha más importante en este país, el día 15, el día del grito. Refrescanos, por favor, cómo va a ser todo el ceremonial del 15. Pues nos vemos mañana en los diálogos por la transformación. No, adelántalo, por favor. Todo, desde las 8 y media de la noche va a estar el mariachi de la Universidad de Colima. Después, a las 10 de la noche va a comenzar la ceremonia del grito que dura aproximadamente media hora y a las 10 y media comienza este grupo matiz que estará amenizando después del grito para todos los asistentes a esta conmemoración que, como bien dices, es la más importante para las y los mexicanos. Para adentro del palacio siempre hay algo. ¿Va a tenerse esta vez para palacio en el interior un brindis o algo? Van a estar invitados los funcionarios estatales y sobre todo quienes representan a los poderes del Estado, al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero no está considerado un grupo fiscal, mucho menos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.